Yo no quiero ni pensar lo que sería de esta tierra sin que por todos nosotros luchara Wilson Ferreira en los momentos más duros no era toda oscuridad estaba su luz potente clareando la libertad Vamos Wilson con todo, dale que duele nadie dice a los blancos lo que se puede por la huella de un tiempo vamos andando en la huella de Wilson vivan los blancos en la huella de Wilson vivan los blancos Él peleó por todos lados y se abrió canchan de fuere en Concordia, en Buenos Aires, en Londres o en Nicopérez y fue trazando este rumbo la vieja huella que sigue que es la misma que cruzaron Sara Vie Herrera y Oribe Hoy seguimos marchando todos unidos porque van adelante los que se han ido por la huella de un tiempo vamos andando en la huella de Wilson vivan los blancos en la huella de Wilson vivan los blancos siempre dando el corazón siempre jugándose entero que uno al verlo imaginaba la silueta de un lancero si piensan que está en el cielo yo sé que no, que él prefiere seguir junto con nosotros y que la gloria lo espere vamos Wilson con todo dale que duele nadie dice a los blancos lo que se puede por la huella de un tiempo vamos andando en la huella de Wilson vivan los blancos en la huella de Wilson vivan los blancos